Hola a todos, bienvenidos al canal Dani, en esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo desactivar el menú contextual en Windows 10 antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle click la campanita para que reciban todas las notificaciones bueno, si ustedes quieren desactivar lo que es el menú contextual que no les abra y lo tengan bloqueado lo podemos deshabilitar de la siguiente manera nos vamos a ejecutar con Windows más AR ponemos gpdit.msc para abrir el director de directivas de grupo local luego nos vamos a la parte de configuración de usuario luego nos vamos a plantillas administrativas nos vamos a componentes de Windows luego nos vamos a la parte de explorador de archivos y luego buscamos la siguiente directiva que sería esta, quitar el menú contextual predeterminado del explorador de archivos entonces le damos doble click luego le damos en habilitado le damos a aplicar le damos a aceptar ahora vamos a verificar y damos click derecho ya no nos deja este utilizar el menú contextual igual si por ejemplo vamos a pedir el explorador de archivos vemos que tampoco me deja utilizar el menú contextual ok entonces ya ustedes si quieren volverlo a habilitar nos vamos a través de las políticas y le damos en no configurado le damos a aplicar le damos a aceptar y ya nos dejaría de nuevo utilizar el menú contextual y pues bueno con esto termino este vídeo espero te haya gustado no olvides suscribirte la de like comenta la de click la campanita para que recibas notificaciones nos vemos hasta la próxima bye